Un aire de condesa te quiere estar y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta ¿Con quién estás? Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me das Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco Pero si tú me dejas, no sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti No sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta ¿Con quién estás? Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me das Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco Pero si tú me dejas, no sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Me encerraré en la noche más oscura de las noches